¡TURBO FOSDON SPORTS! ¡Sean bienvenidos una vez más a Turbo Fosdonsports! Con una jornada de Rocket League emocionante como siempre, muchachos, poniendo el clásico naranja versus azul. Ahí viene el tiro del azul, inmediatamente buscaba el arco, pero falló un poco más. Y ahí vienen los naranjas, quieren sacar ese balón de su área. ¡El azul intenta el tiro! ¡Gol! Quach 85 mete el tiro, aprovechando toda la desorganización del equipo naranja. Todos estaban por el mismo balón, acomódense, tomen sus lugares. Que ya empezó este partido, apenas a 18 segundos de haber empezado el encuentro. Ya van los azules arriba en el marcador. El balón se mueve y viene el tiro, inmediatamente viene el empate, ¡Rápido gol! ¡El Richard Cookies! ¡El mejor nombre de la vida! Se adelanta, choca el balón, le da un toquecito y con un poquito de suerte ese balón. Está en la red contraria, consiguiendo el empate para los naranjitas, muchachos. Golazo, golazo, más bien de fortuna, pero golazo, eso parece. Y ahí vienen los azules, se ponen al tiro los blues. ¿Quién la tiene? Una explosión asquerosa. Pero bueno, Feeling Dizzy, Feeling Dizzy tiene la pelota. Milos un poquito la quiere picar ahí, pero ya la tiene, la saca un poco más. Milos toma un poquito de ventaja, la tiene ahí, viene el tiro. Milos, ¡Uy! Choque con el autor del gol de los azules en el aire. Mira nada más qué espectáculo estamos dando, muchachos. Ahí viene el tiro. Milos se perfila, Milos la tiene, Milos puede ser. ¡Afuera! Muy buen bloqueo de los azules. Iba con todo, Milos iba con veneno a ese tiro. Y otra vez la pone para que el remate sea beneficiario. ¡Y está el tiro, gol! Gol de Richard Cookies, de nuevo. A pase de Milos que nunca, nunca se rindió por esa pelota. Remata, choca ahí buscando el rebote para que su compañero Richard Cookies remate y consiga su segundo gol. Y la ventaja para los Orange, que ahora sí vienen con todo. Y otra vez... ¡Gol! McRoyt-Reich, McRoyt-Reich. Un hombre bastante rarito. Pero ahí está. Ahí está, qué buen tiro. Un poquito de suerte otra vez. Ahora los Naranjas vienen con suerte, muchachos. Vienen con todo, vienen acá. Vienen alegres a jugar. Aunque empezaron perdiendo. Se lograron acomodar, lograron poner sus ideas en orden. Ahí está, puede ser. Nada, nada. Saca la pelota. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, puede ser, puede ser! ¡Uy! Quach saca esa pelota que ya se venía. Ya olía el cuarto para los Orange. Pero lo dijo Nanay. Quach dijo, no me humillen tan temprano en el partido. Todavía se puede rescatar algo. Ahora los Naranjas aprendieron de sus errores y están tomando sus posiciones. Y empiezan a atacar tranquilamente. Y ahí está, puede ser. Tranquilo, tranquilo. No pasa nada. Milos nada más con la vista la desvió. Ahí está, ahora sí. Filindisi metía la pelota, pero Milos la despejó correctamente. Filindisi otra vez. Filindisi otra vez. El rebote, el saque. ¡Vámonos, dicen! Quach la intentaba, pero no tiene ya la puntería que tuvo al inicio. Milos fue a pasear un ratito. Ahí puede ser. Tranquilo, tranquilo. Richard Cookies en el fondo. Y ahí está. El tiro. ¡Uy! Pasó cerca en el poste. Y esta puede ser de Milos, puede ser de Milos. La pone el toquecito. ¡Afuera! Pecó un poquito. Ahora sí es de Milos, ahora sí es de Milos. ¡Demonios! Trae la mira chueca. Acomódensela, por favor. Richard Cookies, pásale un poquito de tu mira. De esa, de ese tino que traes ahorita. Quach la intenta. Quach de nuevo. Richard Cookies en el fondo. ¡Demonios! Se va a llevar el MVP. Así pasa y lo que pase, Richard Cookies es el héroe de esta película. El rebote en todos los aires, en todo lo alto. Ahí está. Richard Cookies de nuevo. Está en todos lados. Va a buscarla. Busca el remate. Ahí está ahora sí Milos, ahora sí Milos. No. Muy larga, muy larga. Apenas la alcanzó con un poquito del chasis del carro. Y ahí está Quach. Remate de Cookies. Richard Cookies otra vez. Feeling Busy. La tiene ahí. Entre Cookies y Milos sacan esa pelota. Se la dejan a Cookies. Cookies hace un pequeño sombrero. Intentaba un sombrerito sobre su adversario. Pero ya la lleva él solo. Ya la lleva él. Y también con McGroach. McGroach. No sé si así se diga, pero se escucha bonito. McGroach. ¡Milos! ¡Oh, por Dios! La tuvo ahí. Y no le pegó. ¿Qué le está pasando a Milos, muchachos? ¿Qué le está pasando a Milos? Feeling Dizzy busca la mágica. Busca la chida, pero no. Aquí está Milos otra vez. Va a buscarla ahí. Este Cookies. Cookies la pone. Ahora sí Milos. Nada, nada. Antes el equipo Blue poniéndola fuera de su área. Pero Richard Cookies no pierde de vista el balón. E intenta otra vez meter el cuarto para su cuenta personal. Y obviamente cuarto para su equipo. Ahí está. McGroach. McGroach. Me gusta decirle McGroach. Ahí está Milos. Se le fue de nuevo. Y deja la portería descubierta. Y se puede venir en el descuento para los azules. Ahí está gol. ¡Quatch 85! Les ganó el mandado. Milos pasó. Dijo, pásele, señor. Agarra esta pelota y métala hasta el fondo de la portería. ¿Cómo demonios? No. Y ahí está el descuento de los azules. 3 a 2. Y un minuto para que se acabe este primer partido. Se está poniendo bueno. Richard Cookies no se mueve. ¡Ay, Dios de mi vida! Dios de mi vida. Bien no se movió Richard Cookies. Me entró un pánico. Casi me da el baguido, muchachos. Vámonos. Ahí está. Pero ya está de regreso. Milos, ahí estaba. ¡Saque de McGroach! ¡El tiro! ¡Richard Cookies! Ahí. Se veía venir el empate. Venga, Cookies. Todos confiamos en Cookies Wittros. ¡Sáquela de ahí! ¡Sáquela de ahí! ¡Va Grush! ¡El tiro pasó cerca! Y Milo saca esa pelota. Mira, nada más. La intentaba desde ahí. Casi le sale. Casi le sale. ¡Tiro gol! ¡Richard Cookies! ¿Quién más sino Richard Cookies? El remate de Milo salió centro. Le dejó un bomboncito ahí. Le dejó un dulcecito para que solamente lo empujara una gran jugada de Milo. Definición perfecta de Richard Cookies. Y se acabó ya el peligro. Al parecer, solo les faltaba un golecito a los naranjas para bajarles un poquito la inspiración a los azules. ¿Verdad? Ahí están los dos. Aunque podría ser ahorita. Podría ser ahorita. Si se duermen los naranjas. Ahí están los tres. Ahí están los tres. Nadie le pega. Nadie le pega a Richard Cookies. ¿Cómo no? Richard Cookies que le den el premio mundial a los carritos. ¿Cómo demonios? No. Y ahí está. ¡Quatch! Quatch buscaba su tercero. Cuatro segundos. Tres segundos. Muy buen partido para iniciar esta jornada futbolera de Turbo Boston Sports. Solo toca el suelo y se acaba el equipo naranja MVP. ¿Quién creen? Richard Cookies. Mira nada más. Mira nada más. Qué alegría de representar al equipo naranja y haber ganado con todos, todos sus goles. Este fue el primer partido de esta jornada futbolera de Turbo Boston Sports. Quédense muchachos que regresamos. Regresamos a esta jornada futbolera de Turbo Boston Sports con otro clásico ahora defendiendo los colores azules. Rápidamente viene Milo sacando esa pelota. Ahora sí quiere estar un poquito más fino de lo que estuvo antes. Aunque al final se tuvo un poquito ahí de mejora poniendo un centro hermoso. Así muy genial. Pero aquí está en un nuevo partido metiendo el centro. Ahí está. Puede ser. La metió muy bonito al centro. Ahí está el tiro. ¡Dame Chris! ¡Salvada impresionante de Corrupt! En la línea. En la línea tomó el rol de portero. Agarró la pelota y dijo presta. De aquí no pasa. De aquí no pasa ese balón. Ahí está el balón volando. Ahí va la bola. Milo toma posición en la portería como así lo hizo Corrupt. Y ahí está el tiro. Blaisek lo saca. ¡Uy, rayos! Viene ese balón muy peligroso. Puede ser. ¡I'm Chris! Estaba detrás de Milo para asegurar el cero. En la portería. Y puede ser. Puede ser. Milo ya la ve. Milo ya la mide. ¡Ahí está! Blaisek se la quitó. ¡El mismo! El mismo Blaisek. Su compañero de equipo vino y a ver. Dijo qué tranza. ¿Qué tranza está pasando aquí? Yo soy el goleador. ¿Tú qué onda? ¿No? Prácticamente así se vio. Allá hay problemas. Ya hay problemas en el equipo. Ya empezaron a verse los individualismos. Ahí está Chris otra vez. Milo saca esa pelota un poquito trompicado. Pero ahí está. Chris lleva la pelota. ¡I'm Chris la pone! Puede ser. Puede ser. El primero. Ahí está. Ahí está. ¡Ah! Corrupt de nuevo. Ya hay un pique. Ya hay un pique entre Corrupt y I'm Chris. Los dos están ahí haciendo de la suya. Si puede ser el tiro. Ahí está. ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Gol de Wave Sam Sam! Bonito nombre. Ahí salta. Vean cómo pone la pelota. Wave Sam Sam da una vuelta impresionante. Y Blazek que estaba en la portería no pudo hacer nada más por esa bola. Y está el primero de los Orange. Se pone la pelota otra vez en juego. Vamos a ver si el equipo azul es capaz de revertir este marcador. Sam Sam, el autor del gol, la saca con un bonito vuelo ahí. Milos va por la pelota. Corrupt es muy fuerte. Lo manda a volar horriblemente. Y ahí le entrando otra vez Corrupt. Blazek ahora sí la saca anticipadamente. Y Cárceler va. Cáncer Celsia, mal wey. Ahí está el tiro. ¡Uy! Puede ser. Puede ser. Puede ser. ¡Milos! ¡Milos saca esa pelota impresionantemente! Ya la pelota estaba cantando gol. Ya estaba feliz de estar dentro de la portería de nuevo. Pero ¡Nanay! Llegó Milos y dijo, así como lo hizo Corrupt, yo también quiero ser así de grande. ¡Vámonos! Milos empuja a Blazek. Le salió jugada perfecta. Ahí está Milos. Ahí está Milos. Ahí está Milos. Ahí está Chris. ¡Gol! El empate viene de las rueditas de I am Chris. ¿Quién peleó esa pelota? ¿Quién la pone ahí? Nada más de un toquecito. Y ahí está. ¡Golazo! Golazo que pone las tablas iguales en este partido que también pinta para ser épico. Se pone la pelota en juego. El choque viene de parte de Chris y Corrupt. Un pique que ya tiene historia en este partido. Que ya los dos van ahí. Los dos saben a qué le juegan. Ya vieron los dos. Pusieron sus talentos en la mesa. Y dijeron, ¿qué onda? Milos tapa ese balón perfectamente. Ya va mejorando un poquito. Cada vez un poquito más su puntería. Y ahí está el tiro. Vino de lejos. Ahí está el tiro. Puede ser, puede ser, puede ser. ¡Gol! I am Chris. Mete el segundo. Y la ventaja para los azules. Miren nada más cómo la lleva Chris. Mira cómo se adelanta. Corrupt intentó meter cuerpo. Pero Chris se escabulló entre las rueditas de Corrupt. Y metió el segundo para su cuenta. Y segundo también para el equipo azul. Partidazo que estamos viviendo aquí, muchachos. Partidazo que se está viviendo en este estadio. Y ahí está. Wave Sam-Sam. Corrupt saca la pelota. Milos va tranquilamente por ahí. Ya la saca. Y la pone en juego del lado de los naranjas. Y puede ser esta, puede ser esta. El tiro de Milos va demasiado desviado. Pero solamente estaba él para arrematar. Así que no hay problema. Milos la puede medir. No. Se le puso muy alta la pelota. Y ahí está. Puede ser. Nadie le pega. ¿Qué pasó? Te echó a todos esa pelota. Blazek tiene la pelota ahí. El balón. El balón la tiene. Kreis ahora. Mueve. Quiere burlar. Rematan. Ahí está. Puede ser Milos. Puede ser Milos. Se le fue la pelota asquerosamente. Pero Blazek estaba atrás. Qué bueno que Blazek no perdió de vista la bola. Ahí está Corrupt. Corrupt contra Milos. Corrupt contra Milos. Ahora. Pero ya se le acercó Kreis. Esta batalla es entre ellos dos. Nadie se puede meter ahora. Ahí está. Puede ser. Nada. Nada. Vámonos. Vámonos. Dicen todos. Uy. Remate en el poste. Otra vez. Los Naranjas muy cerca. Corrupt lo intenta. Y destrucción de parte de Kreis. Y se pone todavía de color de hormiga este duelo. Ya hubo destrucción. Ya hubo hostilidad de parte de los Azules. Vamos a ver si los Naranjas no toman represalias contra eso. Kreis saca la pelota. Ya la lleva un poco más tranquilo. Como que acabó las aguas. Corrupt iba sobre él. Y ahí está el tiro. Remate. Cancer Cell saca la pelota milagrosamente. Y ahí está otra vez. Viene el remate. Milo se intentaba. Uy. 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 Eso pudo ser. Cancer Cell. Este juego ya se puso hostil. Ya se empezaron a sentir. Los golpes. Y es el tiro. Gol. Mientras se armaba la remambaramba. Ahí de gente. Kreis aprovechó. Mete el tiro entre Blaisek y Kreis. Pero el último que la tocó fue Kreis. Y a él le validan el gol. El tercero en su cuenta. El tercero para el equipo. Y solo quedan 40 segundos para que este partido se acabe. Y ahí está el tiro de Milos. El primer gol. El primero en su cuenta personal. Digo. Pero el cuarto para el equipo azul. Gol de Milos. Ya le faltaba el suyo. Mira. Todos se abrieron. Dijo Milos con un permisito. Ahí les meto el balón en la red. Se los encargo. No me lo muevan de ahí. Y se acabó el partido. El equipo naranja renunció. Y el equipo azul se lleva la victoria por penalti. El MVP de este partido. I am Kreis. Con tres goles que le dieron la victoria. Y un grandísimo duelo con Corrupt. Este fue el segundo partido. Continúen viendo esta transmisión. Porque se viene otro partido igual. De emocionante. No se vayan. Regresamos. Regresamos. Hagan sus pronósticos. Porque este partido pinta para echar chispas. Se abre el partido con un balonazo de parte de Milos. E igual Game entra. Igual Game. El compañero de los naranjas ahora. Ahí está. Puede ser. Puede ser Milos. Uy. Intentó hacer un centro. Y le salió una porquería. Un estrellón horrible contra el muro. Ahí va Savory. Savory metiendo el centro. Ahora los azules. Tom. Saca la pelota. Tom. Saca la pelota. Y puede ser también ahí. Milos intentaba el centro. Y ya se queda solo. Se queda solo. Viene Savory. Está para sacar la pelota. La saca tranquilamente. Adiós peligro. Tranquilo. Puede ser el remate. Milos. En el travesaño. El remate de los azules. Por poquito y entraba. Por poquito y entraba. Puede ser. Milos. Ahí está. Milos. Saca la pelota. Tranquilamente. Bueno. Ni tan tranquilo. Si se le va un chingo. Estiró toda la carrocería. La estiró. Ahí está. El teta Messinger. Messinger creo que dice ahí. Algo así. Tranquilo. Que está Milos. Gol. Qué buena jugada. De Stay Frosty. Porque vio que Milos remataba la pelota. Y se anticipó. Ahí está Milos. Como remata. Hacia abajo. Y se anticipó. Para tratar de sacar la pelota. Y lo hizo perfectamente. Poniendo en ventaja a su equipo. Los azules. Muy buen partido. Hay emoción desde el principio. Hay remates por todos lados. Y vamos a ver. Si termina de la misma manera. O se pone más intenso. Ahí está Sabory. Sabory Stiss. Messinger otra vez. Intentaba desde ahí. Milos saca esa pelota. Tranquilamente. Sabory le intenta desde ahí. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Milos. Ya se la venía saboreando. Desde que vio que esa pelota se elevaba. Y a lo mejor no iba por tiré. Y dijo. No me importa. Yo voy a rematar. Y Milos ya iba en el aire. Antes de que la tocara el rival. Qué buen gol. Para el empate de los naranjas. Muy buen partido. Muy buen partido. Demonios. Me emociona de estos tipos de partidos. Ahí está Wallgame. Wallgame la busca rápidamente. Ahí está. Puede ser. Milos. Puede ser. Milos. De nuevo. Remate. El tiro. Cerca. Pasó toda la línea. Incluso el jugador. Choc. Se quedó paradito. Así en la línea. Así como. No me muevo. Porque si no yo la meto. No me muevo. Y ahí está el remate. Va cerca. Uy. Cerca pegó en el poste. Pero ahí está. Choc. Choc. Gol. El mismo jugador que decíamos. Que se había quedado en la línea. Tratando de no meter ese balón. A su propia portería. Se aviva. Aprovecha el remate. Se eleva perfectamente. A tiempo para pegarle esa pelota. Y meterla en el ángulo derecho. De la portería. Naranja. Dos a uno. Los azules en ventaja. Ahí va a Stay Frost. Ahora Wild Gamer. Milo se adelanta. Pero rebota mal la pelota. Y ahí puede ser. Viene el remate. Viene bonito. Viene bonito para alguien. Viene bonito para alguien. Pero remata. Y saca Tox en el fondo. Ahí está el tiro. Ahí está el tiro. Puede ser. Uuuu. Wild Gamer. Estaba atento en la portería. Ahora paren los que ahí vienen todos. Ahora paren los que ahí vienen todos. Ahí está el tiro. Remate Milo. Salva otra vez su portería. Qué buena jugada este partido. Si se alarga va a ser bellísimo. Porque se va a sentir la emoción por todos lados. Y ahí está otra vez Wild Gamer. Wild Gamer intentaba. Ahora Savory. Savory. La lleva. La centra. Perfecto. Y ahí Tox. Oh. Tox está llevando como que las palmas en este partido. Está haciendo muy buen trabajo. Intenta. Oh. Souls sabe de este juego. Ahí está el tiro. Souls fue a meter el cuerpo legalmente. Legalmente metió el cuerpo ahí a Milo. Tratando de sacarlo de la jugada. Y la cosa que hizo. Lo sacó totalmente de la jugada. Afortunadamente el tiro de su compañero se fue desviado. Porque si no estaríamos hablando del tercero. Y tal vez definitivo en este partido. Ahí está Wild Gamer. Milo saca la pelota. Milo otra vez la intenta. Busca. Pero se le va un poquito a Chueca. Yo creo que están un poquito ciscados a partir del gol. Porque vino muy rápido después de su empate. Pero ahí está. Viene el tiro. Savory. Savory la mete. Savory la pone ahí. Tox. Tox. Tox la para. Tox se la desvía. Solamente tuvo que tocarlo un poquito para quitarle esa pelota. Ese balón de las rueditas de Wild Gamer. Ahí está el remate. Puede ser. Milo. Milo. La intenta. Uy. Savory viene desde atrás. Perfectamente. Y ahora va el tiro. Gol. Gol del jugador más inteligente en la cancha hasta el momento. Tox toma. Es muy cadencioso. Ve que la pelota viene ahí. Que todos los naranjas están detrás de la pelota. Se espera. Toma su tiempo. Agarra la pelota y la pone en el ángulo. Tercer gol de los azules por un minuto y medio por jugarse. Así que veremos de qué correa o cámara, de qué, de qué, bueno, salen más correas. Algo así dice esa onda. Pero al parecer está siendo de los azules. Se están llevando el partido. Se están llevando la gloria. Ahí está. Milo con un toquecito quita el peligro de ese, de ese ataque. Ahí está Wild Gamer. Como que entre Wild Gamer y Savory como que se perdieron un poco. Ahí está Milo. Milo tampoco ha aportado mucho. Que digamos. Ahí está el tiro. Puede ser. Es el gol. Es el gol. Es el gol. Es el cuarto gol de Stay Frosty. Qué juego están dando los azules. Qué juego están dando los naranjas. No tenemos nada que ver. Estamos mal organizados. Muy buen equipo. El de los azules queda solo un minuto por jugar y los demás ya quieren irse. Dicen ya que se acabe esto. Por favor. No quiero que me humillen. Eso piensa el equipo naranja. Pero para eso estamos aquí. Para eso. Para jugar, muchachos. Para jugarse. Llevan los dos naranja. Sacan la pelota tranquilamente. Ya yo creo que están más desesperados que nada. Ya quieren irse. Y esta puede ser. Savory saca la pelota. Y la lleva el mismo. Para Wild Gamer. Un golecito más de los naranjas no estaría nada mal. Ahí está el tiro. ¡Savory gol! De eso justamente hablábamos. De que un golecito no estaría mal. Para poner mejor el partido. Que no se vayan tan tranquilos. Tan tranquilos. Ahí está el tiro. Y el segundo de los naranjas. No sé si se pueda. Pero se va a intentar todo para empatar. Para eso estamos aquí. Para ganar partidos. Para luchar hasta el último segundo. Que se nos permita. Y esta puede ser. Puede ser. ¡Uh! Rematí un pequeño toque. Y con eso desestabilizó todo. Muy buen jugador Talks. Pocos como él. ¡Y ahí está el tiro! ¡Gol! De Stay Frosty. Y ahora sí. Esto ya se acabó. Hasta Globo subo. Esto se acabó. El remate de Talks muy bueno. Ese no fue. Siempre fue buscando a su compañero. Porque la rebotó en la mera esquina de la cancha. Para así buscar el centro de la portería. Y solamente rematarla. El equipo naranja ya como les habíamos dicho. Está muy desorganizado. Ya tiene ganas de irse. Así es que esto simplemente es trámite. Este resto del partido es trámite para ambos. Si se pueden meter un par de golecitos más. De parte de los azules. Perfecto. Si los naranjas intentan algo. También. ¡Qué bueno! Pero ahí está. Ahí está. Solamente quedan 15 segundos. Seibur y Saka la pelota. Ya un poquito decepcionado. Se le nota. Se le nota en su juego que está ya muy bajoneado. Esto ya es demasiado. Dicen Milos. Intenta la pelota. 2-1. Se acabó el partido. Así como también se acabó esta jornada futbolera. El Turbo Foster. En MVP de este partido. Stay Frosty. Yo se lo daba a J. Talks. La verdad. Hizo un partido muy redondo. Muy genial. Participando en defensa. En delantera. En media. Poniendo centros. Poniendo toda la onda. Muy buen partido. Yo para mí es. Él para mí es. J. Talks. El jugador del partido. Aquí termina esta jornada deportiva futbolera dominical en Turbo Foster Sports. Acompáñenos la siguiente semana para otros partidos emocionantes de Rocket League. Si llegaron hasta aquí consideren suscribirse y darle un gran like a este video si algo lo más mínimo les gustó. Yo soy Chad. Nos veremos mañana con otra serie. Y en una semana más con otras jornaditas de Rocket League. Bye.